Música ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hacer esta transmisión que originalmente pensábamos hacer esto en vivo. Teníamos ahí una entrevista contemplada con el hijo de Dr. Wagner Jr. Pensábamos presentarles el nuevo set que estábamos planeando para todos, pero creo que vamos a tener que dejar esto para la espera. Así que le estamos dando una probadita de lo que vamos a tener ahora en la esquina. Como ustedes pudieron ver, a lo mejor el día de ayer, pues hay nuevo contenido. Ahora tenemos por ahí el emperador Azteca que nos platica sus luchas favoritas, como sus dream matches, las luchas de ensueño que le gustaría hacer al emperador Azteca. Buenas noches para todos los que ya están en vivo. Buenas noches para todos los que ya están conectados. Castletaide, saludos para Lucio Orozco Nava. Saludos para ti, Lucio. Ya somos más, somos más, lunes por la noche, un poquito tarde. A todos los que están conectados, los invito a compartir la transmisión. Voy a estar leyendo algunos de los mensajes de todos. Déjenme decirles que fue un fin de semana muy productivo. Fue un fin de semana muy interesante porque desde el jueves tuvimos función en Querétaro con Nación Lucha Libre. Saludos a Ángel Johan Ruiz. Saludos para Yolanda Rodríguez. Hola, Yolanda. Plaza Bala. Escupe Lupe. Los invito a compartir la transmisión. A ver qué piensan del escenario que ahora tenemos. A ver qué piensan del escenario que ahora tenemos. Por ahí pueden ver. Vamos a seguir compartiendo cosas a través del canal de YouTube de la esquina. A seguir haciendo cosas para nuestro canal de, para nuestra página de Facebook. Obviamente haciendo cosas para Spotify. Todos los miércoles vamos a subir el podcast. Me hubiera gustado hacer la segunda parte con Blue Panther por X o Y razón no se pudo hacer. Mañana vamos a grabar con otro consagrado de la Lucha Libre Mexicana como lo es Rebo Banda. La Super Parca o el Volador Original como ustedes lo quieran llamar. Vamos a, ya somos 70, ya somos 70. Vamos a ver si llegamos de los 100, 150. A ver si lo podemos dobletear a toda la raza que pueda compartir. Saludos de la página Rinta Patíos. Saludos a la raza de Guadalajara. Ahora, ¿cómo sigue la parca? Se ve bien, Oscar Figueroa. Gracias, gracias Oscar Figueroa. Dice, ¿cuándo van a regresar a Guadalajara? Saludos hermano. Papi, me matas, ¿eh? Me matas con tu humildad, Draego Fly. Saludos hasta Guadalajara. Que no quiso acompañarnos en Querétaro. Le dijo al Chicles que no, que él era un rockstar, que no tenía tiempo para convivir con nosotros. Dice por acá, Roberto KB. Saludos Roberto. ¿Vendrá Kenny Omega a la triplemanía regia? Está 100% confirmado. Kenny Omega, el mejor luchador del mundo llega. Échale carnal. Se ve muy bien. Saludos desde Phoenix, Arizona. Dice, hermano, ¿cuándo subirán el cartel de la triplemanía regia? Déjenme les platico que este miércoles, este miércoles vamos, bueno, no vamos. Este miércoles hay conferencia de prensa en la Ciudad de México para dar más información de la triplemanía regia. ¿Ok? Este miércoles se va a dar más información. Este, ¿qué sabes de Mr. Niebla? Pues que es un gran luchador. Este, y a las pruebas me remito. López Yams. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Mis amigos de Sinaloa. Qué bueno que mencionas la plaza. ¿Sabes qué? Me gusta ver lucha libre por el mundo. Ayer, de hecho, me di cuenta que existen como cuatro o cinco empresas en España. Y estaba platicando con un español increíble que pusieron un gimnasio espectacular allá por rumbos de Cataluña. De Cataluña, España. Y he estado siguiendo la lucha en París y mucha parte de lo que se está haciendo en Europa. Y aquí en el territorio mexicano cada vez me sorprende que hasta el último rincón de la República Mexicana tenemos lucha libre. Se lo platicaba ahora en un Uber en Querétaro a una señorita que nos acompañó al aeropuerto que no sabría dimensionar la cantidad de funciones de lucha libre que hay en una semana en nuestro país. Pero yo creo que sin problema debe haber 500 funciones. ¿Cuántas funciones habrá en la semana en México? Unas 500, 500 funciones. Y me acabo de dar cuenta que por rumbo de Sinaloa hay funciones y que el lowrider Pedrito, el de Riot Lucha Libre, el que vemos en Lucha Libre AAA, incluso es campeón de una empresa que sus siglas son SWE. Que hasta hace luchas extremas, que hacen luchas hardcore, hacen luchas ultravioletas y acabo de darme cuenta que Heroína es su campeona femenil. Y comencé a investigar sobre la empresa de SWE y vi que tienen evento tras evento tras evento y están haciendo muy bien las cosas por allá. Déjenme les enseño incluso, para darles la información exacta, porque hoy me metí a Facebook a investigar sobre ellos, porque me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido de las funciones que hay por allá. Ahí va, que nuestro señor productor nos pase el póster. El póster, aquí está, por ejemplo, el día 17 de noviembre, el 17 de noviembre, por el campeonato de los pesos cruceros de SWE, lucha lowrider, que incluso ha luchado en Pakistán. Era campeón del 24-7, que ha venido a Riot, que ha estado en llaves y candados, que hoy es uno de los fabs que tiene Conan, el sensei y el bárbaro para trabajar en lucha libre triple A. Que ha dado lucharonones contra Doki, ha dado grandes luchas con Sammy Guevara, ha dado grandes luchas contra DJC. ¿Qué dice? 500 funciones a la semana, ni que fuera el salario mínimo. Ah, entonces me equivoqué, Víctor, gracias por corregirme, seguramente son más, tú que eres un experto, sabelo todo. Seguramente mi amigo Víctor Esqueda, que ya se quedó sin boletos de primera fila para la triple manía regia, sigue pensando que la gente le tiene que separar boletos al señor. Ya no hay boletos de primera fila de la triple manía regia. Me acabo de dar cuenta que esta empresa, SWE, incluso va a trabajar en Arena Gladiadores El Salvador, ¿ok? Contra Javi Anthony de Guatemala el próximo 17 de noviembre. Ahí está, a ver si lo pueden ver. Ese es el póster. A ver, ahí está. Ese es, ese es el póster. Pedrito Lowrider conquistando el mundo. Bueno, él es el campeón de SWE. Y luego me di cuenta que tenían otra función para el 23 de noviembre a las 7 de la noche. En donde aparece en la lucha superestrella. Cinco máscaras en juego. Fulgor de Durango. Dextroy. Siniestro de Durango. El payaso Frank. Y Texas Clown. Y luego una lucha semifinal. Una campal por el campeonato intercontinental de Redman. Tormento Negro. Electro Man. Rinox. Imperio Junior. Y hay un chavo que de hecho yo estuve localizando para traer a Monterrey que se llama Héctor Huerta. Es Spanglish. Habla inglés. Habla español. Tiene un gran personaje de los rudos. Representa super bien al bando de los rudos. Y aparece por el campeonato de los pesos pesados de SWE contra Ardok Black Nuclear. Mini Ergasol contra Parquita Stark. Y La Sombrita contra Ergasolín. Entonces los boletos ya están a la venta. Los boletos ya están a la venta. S-W-E. Sí, S-W-E va para arriba. Dice por acá Eduardo Velasco Murillo. Qué bueno que hay gente de allá que sabe de lo que estamos hablando. Esto es el sábado 23 de noviembre. En el oratorio Don Bosco en la colonia Las Malvinas. Los boletos de los niños 40 pesitos. Los adultos 100 pesos. Y aparte un adulto y un niño por 100 pesos. Dice Exxon P. Sí vendrá. Sí, correcto. Saludos ahí a la raza de Sinaloa que ya nos está escribiendo. A la raza de Culiacán también que está escribiendo. Búsquelo. Sinaloa Wrestling Entertainment. Así están a través de sus redes sociales. Porque lo estuve buscando. La verdad es que se me hizo súper interesante el proyecto que presentaban. Los busqué también en Instagram. Sinaloa Wrestling Entertainment. Muestran sus campeonatos y demás. Así que para que toda la raza busque. A través de Instagram. A través de Twitter. A través de Facebook. Tienen bastante contenido. Hay este logotipo. Hay este logotipo de ellos. Para que la raza los busque. Denle like a la página de Facebook. Sinaloa Wrestling Entertainment. Y para que la raza sepa de lo que estamos hablando. Así que bueno. Eso es lo que les quería platicar. Qué bueno que llegó gente de Sinaloa. Para preguntarme por esto. Me da gusto leer a gente de Sinaloa aquí. Y si hay gente de otras partes. De Michoacán. De Culiacán. Este no sé. De Puerto Vallarta. Hasta hace poquito me escribió. A una persona de. De dónde. De Tepic Nayarit. Vámonos para Sinaloa. Etcétera. Entonces. Pues de donde sean. Ya saben. La intención siempre va a ser dar a conocer. 17 de noviembre. Low Rider Pedrito. Va a estar. Haciendo cosas. Caos ya no hace nada en diciembre. Hermano Ramón Naranjo. No. Ya no hace nada en diciembre. Solamente Arena Coliseo de Monterrey. Tiene una función. Este 17. Otra vez este 17. De. De. De diciembre. 17 de diciembre. Para toda la raza. Que. 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 Puede estar en Arena Coliseo de Monterrey. Para que puedan estar. En Arena Coliseo de Monterrey. Va a haber una función. Donde viene Ricky Banderas el Mesías. Este. Viene una función. Donde viene. Eh. Que me están hablando acá. Me están pasando el cartel y todo. Viene. El dios de la lucha libre. El cibernético. El main man. Michoacán. Saludos a Michoacán. Gillo. Sádica. Es la campeona. Gillo. Gracias por decirme. Es la campeona femenil. De SWE. Justamente es lo que estábamos diciendo. Desde Monterrey. Roberto. Ahí está la raza de SWE. Qué bueno que llegaron. Porque estábamos hablando de ellos. Para que sigan la página de Facebook. Para que lo sigan en Instagram. Tienen canal de YouTube. Hay para que se den cuenta de lo que están haciendo allá en Sinaloa. Saludos para todos los razas de Sinaloa. Y obviamente al Mister Iguana. Que es el líder de todo este movimiento de luchadores por allá. Saludos a San Luis Potosí. Estará en la zona alta. El líder triplemanía regia. Habrá sorpresas para la triplemanía regia. A ver. Vamos a hablar de la triplemanía regia. Triplemanía regia. Tiene la conferencia de prensa este miércoles. Se van a dar a conocer más luchas. Veo que muchos aficionados están preguntando sobre la cartelera completa. Creo que es muy difícil que el día de hoy se tenga una cartelera completa. Porque se están sucediendo muchas cosas. Dice. ¿Qué dice por aquí, Víctor? Dice. Sepárame unos boletos de primera fila para la triplemanía regia. Este. Me agrada la buena vibra que traes. Gracias, Eduardo. Con ganas la crema de la crema. Le guste a quien no le guste. Que ahora en Nación Lucha Libre la semana pasada el Mesías se reencontró con Cuervo y con Escoria. Y acaban de hacer la nueva secta maligna. Lucha Libre triple A. Pues obviamente nos va a presentar un magno cartel. Veo que hay comentarios de. Si no está la cartelera completa, no compramos boletos. Si así siguen, se van a quedar sin boletos. Si ven la transmisión que hicimos el día de hoy a mediodía con Onofre Costilla, que es el director de todo el tema de sistemas de boletos de Sultanes de Monterrey, se van a dar cuenta que literal los boletos están volando. Y no es que estemos vendiendo humo. No es que les estemos diciendo algo para presionar a que compren boleto. Quiero que vean la transmisión. Porque yo me acerqué directamente a la taquilla para mostrarles en sistema. No ama pita a mano, tachado a mano, no. En sistema de internet, cómo es que está la venta de boletos. Y literal casi toda el área de la pasarela está agotado. Las primeras filas están agotados. Si la gente dice, el boleto es que está bien caro. No te apures por los caros que ya no hay de los caros. Entonces, vayan a comprar con tiempo sus boletos. Boletomovil.com El tema de que la cartelera completa, viene Kenny Omega, empezando por ahí. Kenny Omega hoy en día, por Dave Meltzer y por todos los especialistas en los Estados Unidos, está considerado como el mejor luchador del mundo. El mejor luchador del mundo hoy en día se llama Kenny Omega. ¿Qué pudiera estar por encima del mejor luchador del mundo? Bien, el mejor luchador del mundo. ¿Qué pudiera estar por encima? Me van a decir que una lucha de apuestas es a lo mejor en México nada más. Tenemos una potencia mundial de la lucha libre. Tenemos a alguien que los reflectores de la lucha libre mundial se van a poner en un recinto como el estadio de béisbol en una ciudad considerada la capital de los deportes. ¿Qué más le podemos pedir a una empresa si nos van a traer al mejor luchador del mundo? A ver, ya hablando en serio. ¿Crees que debe ser un éxito? No creo que debe ser un éxito. Te digo que va a ser un éxito de asistencia. ¿Algún día AAA considera ser la real triple manía aquí en Monterrey? Víctor, esta es la real triple manía, Víctor. Esta es la real triple manía. No sé a qué te refieres con la real triple manía. Esta es la triple manía regia. Esta es la triple manía. Siempre nos dicen que los regios, si acaso alcanzamos a ver pasadito el cerro y llegando hasta Laredo. Entonces, aquí literal, tienes a la park, que la park... Ay, 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 se nos está cayendo el escenario. Se nos está cayendo el escenario. Ya se nos cayó el escenario. Literal. Esa parte de... Y se nos va a caer el resto del escenario. Ya se está cayendo. Se va a caer. Se va a caer. Literal. En esta parte de... ¿Va para abajo? En esta parte del tema de... De... De que si podíamos hacer, ya va para abajo todo. Ya va para abajo todo. Ya se nos está cayendo el escenario. Ahí va el Ricky. Ahí va el Ricky. A quitar las cámaras y las luces antes de que pase una tragedia. Antes de que pase una tragedia. A ver, Ricky. Ahí va a quitar Ricky a todo antes de que se caiga lo demás. Bueno. Lo que les estaba diciendo. La triplemanía regia, Víctor. No sé a qué te refieres con la real triplemanía. Este es el estadio de béisbol en América Latina con mayor infraestructura. ¿Qué pudiera haber de diferente? La park es prácticamente de Monterrey. Blue Demon Junior es de Monterrey. No seas mentiroso. El mejor luchador del mundo se llama bandido y es mexicano. Entonces. Dos de los hombres. Casi, casi, casi regios. Considerados regios. Dando la cara por la lucha libre en un triplemanía, Víctor. No sé a qué te refieres con el triplemanía de verdad. No sé a qué te refieres. Para mí este es el triplemanía. Del cerro para acá. Viene Kenny Omega. Viene Kenny Omega. Viene Psycho Clown. Viene Lady Shani. Viene el Poder del Norte. Río Bravo. Tito Santana. Tigre Cota. Viene el Carta Brava. Literal. ¿Qué le pides a una triplemanía grande como tú la llamas? Esta es la triplemanía regia. Es más, te voy a enseñar en exclusiva. Porque nadie lo tiene. Te voy a enseñar en exclusiva el comercial de la triplemanía regia. Y a ver, ¿se me pasa esa pila? Porfa. Te voy a enseñar el comercial de la triplemanía regia en exclusiva. Esta triplemanía regia será la mejor. No tengo dudas. Ángel Johan. Yo tampoco tengo dudas. De hecho, ya lo dijo Blue Demon Junior. Él también cree que es la mejor triplemanía. Te voy a enseñar en exclusiva el comercial de la triplemanía regia. Ahí va. El poder del norte y muchos más. Compra tus boletos a través de boletomovil.com se parte de la magia de triple A Worldwide. Triple manía regia. Le echamos toda la carne al asador. Ahí está. Ese es en exclusiva el comercial de la triplemanía regia. Dice, triplemanía tiene luchas de apuestas. Bueno, una lucha de campeonato contra campeonato es una lucha de apuestas. Yo creo que desde hace mucho tiempo para mí las luchas de apuestas perdieron cierto sentido y solamente en las triplemanías las he encontrado. Y yo creo que si en esta triplemanía nos da una lucha de campeonato yo estoy encantado. Si nos dan la lucha de Park contra Demon, bueno, obviamente la gente también estaría encantada. Pero para mí el hecho de tener un estadio de béisbol Monterrey con toda la producción que están haciendo definitivamente es algo increíble. ¿Creen que haya convivencia tan siquiera con Kenny Omega? Dice, ese psycho es como Park solo lo inflan y sigue sin saber luchar. La zona luchística, saludos, gracias igualmente. Si triplemanía pinta en grande y será anual ¿cómo superarse cada año? Bueno, pues imagínate triple A tiene 27 años superándose año tras año. ¿Vendrá Hugo Sabinovich? Sí, definitivamente vendrá Hugo Sabinovich. Ese evento grabado para la televisión. ¿Será lo mejor simplemente porque será en Monterrey? ¿Es correcto? ¿El simple hecho de ser en Monterrey es suficiente para ser la mejor? Tiene toda, toda la razón. La posibilidad de un máscara contra máscara Tapia y Demon la posibilidad literal es de un 99.999% Esa es la posibilidad. Brian Cage el mejor, mi ídolo. Si fuera la mejor triple manía como dices por encima de todos la mejor lucha la que queremos ver es el máscara contra máscara Híjole, no sé yo estoy encantado con ver a Kenny Omega y si ponen a Kenny Omega contra The King Ray Fenix lo prefiero mil veces. Un triangular Rush Park y Demon se me hace que el green no le alcanzó el billete para el máscara contra máscara para eso me gustaba un mano a mano a la par contra Blue Demon en Super Libre ojalá se dé yo también prefiero verla en Super Libre definitivamente Figueroa Tangamandapio ¿de dónde era? Jaimito el cartero va a ser su triple manía esa llamará triple manía entonces solo que el triple manía le haya sentido las luchas de apuesta y en esta no entonces si es triple manía o no Víctor es un triple manía tú disfruta Víctor tú como quiera la vas a tomar y la vas a disfrutar Víctor tú ve y pásatela bien con la sociedad regia y tú echa el show como siempre tú ve y haz lo que sabes hacer papá te hace falta el tinte papi no 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 de hecho me acabo de cortar el pelo mi amigo César de la Renta le mando un saludo hasta la Ciudad de México Rush contra Brian Cage Cristian Río manda saludos a Armando Estrada de Tijuana le gusta mucho tu trabajo gracias Armando Estrada de Tijuana de Cristian Ríos este quien más anda por ahí bueno señoras y señores triple manía regia y aparte se acaba de anunciar que en Tijuana EMW lo volvió a hacer ahí por ahí había páginas de internet que decían que triple A estaba bloqueando a Rush para que ya no trabajara con elementos este de triple A y que lo que había sucedido con la parca y que no habían llegado a un encuentro y no sé qué más no sé qué más y en EMW lo acaban de hacer oficial el toro blanco el ingobernable el ingobernable llega con elementos de lucha libre triple A EMW en Tijuana boom y ese boom va porque obviamente sobra del señor Carlos Santiago Espada Conan el Bárbaro los horarios de la taquilla en el Palacio Sultán de 10 de la mañana a 6 de la tarde 10 de la mañana a 6 de la tarde solamente en cash solamente en efectivo en taquilla nada más en efectivo ni tarjeta de débito ni tarjeta de crédito ni tarjeta ni vales de despensa ni nada pura efectivo nada más en efectivo si quieres comprar con tarjeta puedes descargar la aplicación la aplicación de boleto móvil o puedes visitar la página de boletomovil.com Christian Cárdenas quiere que diga lo de Elber va muy atrasado esos chistes eran como de los ochenta y tantos antes de que yo naciera López Yam saludos para López Yam es cierto la posible alianza de triple A con Nación Lucha Libre no me vas a creer pero hoy hablé con el patrón Alberto del Río para preguntarle exactamente lo mismo patrón no me habías dicho de esa alianza que estás haciendo con triple A me dijo ¿de qué me hablas? y le mandé un screenshot me dijo yo no había hablado con nadie de triple A me dijo para nada entonces es totalmente falso no hay nada de alianzas Monterrey está con la park los regios estamos al cien por ciento con la park totalmente dice esos son los hambreados de like de quítate el candado que publican puras notas amarillistas como cuando dijeron que pagaron de salida de la triple A no me digas eso no me digas que son amarillistas no me lo digas por favor no 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 yo no acepto que a los muchachos de quítate el candado les digas amarillistas la park es rayado además ángel mauricio cervantes saludos se acaba de conectar el mejor luchador del mundo el mejor rudo del mundo pedro ortiz pedro el malo pirata morgan saludos profe pirata morgan que van a vender ese día en la tienda sultán que bueno que lo dices que bueno que lo dices la tienda sultán prácticamente todos los productos van a desaparecer se va a poner meramente productos de lucha libre la marca que viste a la lucha libre talivision va a traer playeras de todo tipo leggings hasta calzones si quieres vamos a tener de lucha libre vamos a tener máscaras que tipo de activaciones habrá antes de la función vamos a tener música desde las 3 de la tarde las puertas se abren a las 2 y a las 3 vamos a tener pura party en la terraza sultán como debe de ser y acabando la función vamos a tener de nueva cuenta música en la terraza sultán mientras tú vas caminando te vas a encontrar un luchador vas a ir caminando y te vas a encontrar un luchador y luego vas a volver a ir a caminar y te vas a encontrar un luchador va a haber luchadores por todas partes en el estadio de béisbol monterrey y marcas de patrocinadores y regalos y máscaras la tienda sultán te vas a encontrar monitos playeras gorras tazas todo relacionado a la lucha libre no vas a encontrar ni un jersey ni un perrito sultán te vas a encontrar ese día 100% cosas de lucha libre venderán productos oficiales de triple A si también te vas a encontrar los vasos conmemorativos las playeras conmemorativa todo relacionado a la lucha libre las puertas se abren a las 2 de la tarde y desde las 3 vamos a tener actividad boletomovil.com boletomovil.com o puedes descargar la aplicación de sultanes de monterrey o la aplicación de boletomovil o puedes ir directo a la taquilla porque no traen al hijo del santo nunca lo veo en ningún lado nosotros como llaves y candados lo trajimos en el 2017 llenamos arena colisó de monterrey y hoy me enteré que hay planes de que venga en diciembre o en febrero hoy justamente hablé con dos promotores distintos de monterrey los dos con intenciones de traerlo uno en febrero y el otro en diciembre tapachula nos vemos en tapachula el 21 de diciembre allá vamos a estar con lucha libre triple A voy a tener el gusto de compartir micrófono con jesús va psycho clown la park blue demon junior prácticamente se puede decir que es la revancha de la triple manía regia porque el hijo del santo solo se cerró las puertas en las empresas ahorita trae mucho trabajo en el gabacho muchísimo trabajo lleven al hijo del santo a nación lucha libre en un mano a mano contra el maestro solar sería muy bueno bueno raza les quiero recordar les quiero recordar que en el canal de youtube ya van a poder encontrar los invito a todos no vendas humo yo no vendo humo yo soy el que fabrica las chimeneas para que los demás vendan humo dice triple A no va a quemar la máscara contra máscara sin calentarla más de un año por cierto estamos a punto de estrenar la canción de atención Monterrey con hip hop reggaetón yo creo que la próxima semana la vamos a estrenar para que la pongan en su spotify la nueva canción de atención Monterrey la van a encontrar en spotify con el dj güero con la ardilla hay para que estén al pendiente de las redes sociales la canción de atención Monterrey y les voy a mostrar dice habrá convivencia con Kenny Omega yo también estoy investigando eso soy chilango y me da gusto que la afición regia tenga este tipo de eventos felicidades por el movimiento que están haciendo para la afición de la lucha libre les voy a mostrar los pósters de los próximos eventos pero ya lo saben nos vemos el día 21 de diciembre 21 de diciembre en Tapachula Chiapas este mes de noviembre vamos a estar en Ciudad de México en la Sala de Armas con Nación Lucha Libre evento grabado para la televisión nos vemos en Torreón antes de que termine el año el póster nos vemos antes de que termine el año de nueva cuenta en la comarca Lagunera sé que viene un cartelazo para la comarca Lagunera iniciando el año nos vemos en Tepic Nayarit y luego nos vamos a Nuevo Vallarta nos vamos a Nuevo Vallarta porque allá va a haber funciones de lucha libre este para toda la raza déjenme les muestro el día 17 de noviembre Shinaloa Wrestling Entertainment Shinaloa Wrestling Entertainment para que busquen la página este dice ojalá Julio César Rivera te deje seguir haciendo entrevistas por mientras voy a mañana entrevistar a la Super Parca mañana voy a entrevistar a la Super Parca para el podcast del miércoles hoy es lunes hoy es lunes hoy es lunes para el podcast del miércoles vamos a tener a la Super Parca que va a pasar con la lucha del 10 de noviembre en Arena Coliseo se va a posponer para febrero lleva a Poncho de Nigris con la Cobra fíjate que yo propuse eso yo propuse que de medio tiempo en la triple manía regia deberíamos de tener un show con Poncho de Nigris y con Chavana está ya increíble creo que serían las mejores cosas que pudiera pasar que tuviéramos la reta y la Cobra en vivo bueno Shinaloa Wrestling Entertainment lleven a Nel Víctor tú sabes de lo que estoy hablando exacto saludos desde Acapulco qué opinas de la alianza entre Lucha Libre Boom y Nova vi que lo hicieron ahora Lucha Libre Boom y Nova estuvieron en 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 este sábado con Pente el cero miedo de la lucha libre este estuvieron en la San Juan Pantitlán ahí con los compas de TWE de Tijuana también saludos para el buen Iván para el fantasma de la ópera y todos qué bueno este tipo de alianzas creo que 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 hacen muy buenas cosas bueno Shinola Wrestling Entertainment próximo próximo 17 de noviembre su campeón Pedrito Lowrider está de vuelta a ver ahí se ve mejor ahí Pedrito Lowrider estará de vuelta para disputar el campeonato de los pesos cruceros de los pesos cruceros ante Javi Anthony de Guatemala de Guatemala esto es el próximo 17 de noviembre y luego el 23 de noviembre actividad en el oratorio Don Bosco en Colonia Las Malvinas va a estar fulgor de Durango por favor busquen a través de redes sociales a Shinola Wrestling Entertainment porque ojo ojo con Héctor Huerta va a estar disputando búsquenlo a él Héctor Huerta incluso aparece en YouTube y aparece en la página de Facebook de Shinola Wrestling Entertainment búsquenlo porque va a estar contra Ardo Black y Nuclear yo sé que a lo mejor mi intención de las transmisiones de los Facebook Live es siempre decirles en toda la República Mexicana donde hay lucha libre y sé que a veces no tienen idea de donde hay lucha libre por eso me gustan este tipo de interacciones con la afición de poderles decir si hay gente de Sinaloa si hay gente de Culiacán si hay gente de Saltillo si hay gente de Matamoros si hay gente de Acapulco si hay gente de Chiapas si hay gente de Oaxaca si hay gente de cualquier parte pues obviamente para que puedan ver lucha libre hasta en el último rincón de la República Mexicana Shinola Wrestling Entertainment SWE a través de sus redes sociales tienen a Sádica como campeona tienen a Lowrider como campeón Shinola Wrestling Entertainment tienen función el próximo 23 de noviembre 23 de noviembre en el Oratorio Don Bosco en las colonias La Malvinas para toda la raza va a estar Fulgor de Durango Dextroy Siniestro de Durango El Payaso Frank Texas Clown Redman Tormento Negro Electro Man Rinox Imperio Junior lucha por el campeonato de los pesos pesados de SWE Héctor Huerta Hard Dog Black Hard Dog Black nuclear para toda la raza 23 de noviembre Shinola Wrestling Entertainment Héctor Huerta sale en fútbol picante ese es otro Héctor Huerta son homónimos son homónimos Jesús Lucio ojalá y se vea lucha extrema los mercenarios contra la familia de Tijuana contra el poder del norte contra los OGTs o sea los ojetes para los que no hablan inglés ok saludos para todos mañana voy a estar en el estadio de béisbol Monterrey como esto de las 12 del mediodía si la raza llega a comprar tickets por ahí nos vemos a las 12 del mediodía vamos a estar grabando algunos reportajes de lucha libre triple A mañana a las 12 del mediodía voy a estar ahí y nos vemos en Nación Lucha Libre nos vemos ahí en Sinaloa con Shinola Wrestling Entertainment la de Kenny Omega contra de King Ray Phoenix en revancha sería un lujo para la ciudad de Monterrey nos vemos en Tapachula el 21 de diciembre nos vemos pronto en Torreón nos vemos el día 17 de noviembre en Arena Coliseo de Monterrey en fin pues por ahí vamos a estar publicando todas las carteleras creo que también Mexta Wrestling ya terminó su actividad y Caos Lucha Libre pues ya también terminó su actividad para este año lo que sí les puedo decir es que antes de que se acabe el año regresa Conan Big a la Arena Coliseo de Monterrey eso me enteré el día de hoy y tiene una buena lucha una lucha interesante entonces para toda la raza que es aficionada del Watifor Mayor va a regresar por lo menos eso me dijo el día de hoy saludos para todos buena noche ¡Suscríbete al canal!